¿Qué quiero tratar de hacer en este documental? Haz de cuenta que tengo que hacer, bueno, es un proyecto de la escuela, pero literalmente tengo que hacer un documental de Rosarito, o sea, no es de Rosarito. Pero pues como ustedes van a venir, pues fácil nada más. Si íbamos a salir. Si íbamos a salir. Si íbamos a salir. Si íbamos a salir durante el día, durante el día, o sea, no es de Rosarito. Si íbamos a salir durante el día, o sea, no es de Rosarito. Si íbamos a salir durante el día, o sea, no es de Rosarito. ¿Qué opinas de Rosarito? ¿Qué es lo que la gente debería de ver en Rosarito? Mucha alegría. La alegría, el ambiente. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo tatuajes aquí en Rosarito? No sé. Hay una galería de los García, hay un, este, ¿cómo se llama?, un pintor, este, Paco García, muy bueno, te lo recomiendo a que no haya. A mí, pero yo te hablo de la playa porque yo me la paso aquí en la playa, aquí trabajo, pero también hay lugares donde puedes conocer aquí en Rosarito. Hay muchísimas cosas, muchas gracias. Teníamos la mentalidad de que íbamos a salir en las noches y no, no íbamos a dar mucho conocimiento en el día. Pues sí, al parecer, ha gustado conocer. Hola, yo soy Paco García, hijo de la familia García, de los escultores de la ciudad. Tengo buenas caderías donde visitar y pues esperamos que siga creciendo en cuestión cultural. Aquí estamos frente ahora al restaurante El Nido, como verán. Entonces, ahorita, Is y yo, vamos a ver si es cierto todas las recomendaciones que nos hicieron sobre este lugar. Mucho trabajo aquí, mucha gente viene a comer. Muchos turistas. Muchos turistas, muchos americanos. La diferencia del restaurante es la decoración que es rústica. Y una de las cosas importantes es la comida, que es el creyero de venado, el riego, el roniz y el conejo. Entonces, ¿por qué me encanta? El viento es maravilloso, las personas son geniales, la comida es buena, los precios son bajos. Aquí estamos pasando rápido sobre el boulevard, donde pasan todas las artesanías, donde forzan todos los metales. Llame el boulevard de la avenida de Popotlán. El viento es maravilloso, la comida es maravilloso. La playa es chido. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa. ¿Para usted qué representa a Rosarito? ¿Una frase, una palabra, qué lo indica? Rosarito yo siento que es un lugar de olas para todos. Que venga mucho más turismo y que se den cuenta de la calidad de arte que tenemos aquí. La playa. La playa. Es un drink. Tranquilo. Es muy bello, Rosarito. Rosarito es lo más chico que hay. La verdad, mucha gente se asusta que porque colgaron un cabrón allí que... Pero no es cierto. Rosarito, Rosarito, una chulada. La playa. La playa. La playa. La playa. La playa. La playa. La playa.